¿Quieres utilizar la versión de Canva Pro gratis y de esta forma disponer de todas las plantillas Premium? Pues estás en el canal correcto, ya que aquí te voy a explicar cómo tenerlo en un momento. Recuerda que en este canal no pirateamos, y lo que os gusta más, vamos al grano. Así que hoy, con el profesor Saitama, cómo tener Canva Pro gratis y sin piratear. Os voy a explicar dos formas de tener Canva Pro gratis y de regalo una tercera que sería una alternativa free muy interesante. La primera me imagino que la debes saber ya. Si tienes un correo educativo y todo ese rollo, tienes Canva gratis. Únicamente te registras con el correo de estudiante y ala. Pero si estás viendo esto, me imagino que no tienes correo educativo. Que sepáis que intenté encontrar la forma de cómo tener un correo educativo falso, pero no me quise meter en movidas de estas de identidades falsas y todo eso. Así que quita. La segunda forma de tener Canva gratis y sin el correo educativo es la siguiente. Te vas a este enlace, te logueas con tu cuenta normal de Canva y lo que pasará es que te unirás a un equipo, el cual tiene una cuenta premium y podrás usar todas las plantillas de forma gratuita. Este enlace ni siquiera es mío, así que no me llevo ningún tipo de beneficio. Lo único que te agradecería que si en algún momento deja de estar disponible, me lo pongáis en los comentarios y de esta forma abriré yo mismo un grupo nuevo. Fácil, ¿verdad? Y ahora, antes de ir a por la aplicación gratuita alternativa, te agradecería que si te ha ayudado en algo este vídeo, te suscribas si no lo estás, le das un buen like y si ya le das a la campanita, te regalas. Que todo esto ayuda un montón a seguir subiendo vídeos y buscar siempre alternativas gratis a todo lo de pago. Pues vamos a la alternativa gratuita, sin correos edus, sin equipos con enlaces y todo ese rollo. Vas a poner lo siguiente en el navegador. Pon fotopea.com. Entrarás a un Photoshop online totalmente gratuito y me dirás, a ver, esto no es Canva. Y te diré, toda la razón. ¿Pero para qué quieres Canva? ¿Para utilizarlo como editor de imágenes o por sus plantillas? Ahí te he pillado, ¿eh? Si realmente utilizamos Canva por las plantillas que nos vienen para las redes sociales, es tan fácil como ir a este botoncito de aquí. Nada más abrir fotopea, podremos acceder a un montón de plantillas. Aquí dispondremos de distintos tipos de plantillas que ya pueden ser para YouTube, para Instagram, Facebook, cada uno con su medida y con algunos ejemplos que podemos utilizar. Posiblemente no tiene la variedad de Canva, pero recuerda, esto es gratis, sin tener que piratear, sin tener que utilizar un correo educativo y sin tener que unirte a una clase o a un equipo en Canva. Una vez que abrimos una plantilla, por ejemplo, veremos que está con todas sus capas y podemos editar lo que queramos. Lo bueno de esto, que además de tener un montón de plantillas gratuitas, tienes el Photoshop gratis. Y ni siquiera instalas un programa. Todo en uno. Espero que, como siempre, estos vídeos te ayuden a utilizar programas que quizá no podemos pagar, o descubrir muchos que funcionan realmente bien y son gratuitos. Recuerda, no piratees, que no sabrás nunca lo que te estás metiendo en el PC y al final tendré que hacer un vídeo de cómo recuperar un ordenador. ¡Malditos virus! ¡Hasta la próxima! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!